El Ministerio de Defensa informa que la fábrica argentina de aviones FADEA concretó la entrega de un nuevo helicóptero modernizado para el ejército argentino en el marco del proceso de retorno al servicio y modernización de helicópteros AB 206 pertenecientes a esta fuerza. Este proceso es realizado junto a la empresa Redimec y al Comando de Aviación del Ejército, el cual implicó una inspección mayor de 300 horas junto a una inspección especial por prolongado estacionamiento, abarcando estructuras, comandos, sistemas, componentes dinámicos, motor, accesorios tapizados, pintura exterior e interior, equipamiento y una modernización de aviónica. El proyecto que involucra 19 aeronaves en total que se encontraban en condiciones de volver a operar se concretó gracias a la adquisición por parte de FADEA de la capacidad para realizar intervenciones mayores en helicópteros, permitiéndole al Estado llevar adelante en el país trabajo que antes se desarrollaban en el exterior demandando mayores recursos y mayor giro de divisas. Con esta entrega se cumplimentó el último de varios contratos entre la empresa y el ejército, en este caso por cinco helicópteros totalizando 12 intervenciones para la vuelta al servicio con ocho AB-206 modernizados, representando uno de los proyectos más completos y desafiantes en campo de alas rotativas.